un saludo y bienvenidos un día más a lecturas millonarias hoy volvemos a hablar de marketing y lo hacemos con el libro las 22 leyes inmutables del marketing de jack trout y al riesgo personalmente siempre que me leo un libro relacionado con el marketing trato de ser bastante exigente en el sentido de que intento descartar aquellos libros que han quedado obsoletos entre ellos la mayoría de los que vas a encontrar en la universidad u otros libros que fueron útiles en su momento pero que con el paso del tiempo y el crecimiento de la digitalización han dejado de ser efectivos hoy en día en la era de la información hemos descubierto el concepto de marketing digital y todos aquellos que queremos tener un negocio en el año 2019 tenemos la obligación de dominarlo aprenderlo y ponerlo en práctica el libro de hoy no va sobre marketing digital de hecho incluso podría decir que tiene algunas partes que se han quedado obsoletas pero lo que he hecho ha sido darle un enfoque subjetivo añadiendo ideas nuevas o actuales a las tradicionales mostradas en el libro el resultado pienso que ha sido bastante bueno vamos a verlo 1 la ley del liderazgo solemos pensar que la clave para el éxito de nuestro negocio es que seamos los mejores y que tengamos el mejor producto pero cuando realizamos esta afirmación nos olvidamos de algo tan importante es tener lo mejor como ser los primeros si conseguimos abrir un océano azul convertirnos en los líderes en nuestro mercado desde el principio y además le sumamos que ofrecemos un producto o un servicio excelente y de calidad las probabilidades de éxito son altísimas 2 la ley de la categoría en un mercado o en un sector existen diversas categorías podemos formar parte de un determinado nicho de mercado y no tener éxito porque tratamos de focalizarnos en una categoría en la cual ya existe un líder en este punto debemos ser lo suficientemente ágiles como para abrir una nueva categoría y ser los primeros en golpear ahí 3 ley de la mente tenemos que estar en la mente del consumidor ofrezcamos el mejor producto posible llamemos la atención en nuestras campañas de marketing cuidemos la imagen social y tratemos de diferenciarnos siempre de manera que cuando el cliente tenga que escoger le venga nuestro producto o servicio a la cabeza 4 la ley de la percepción la percepción es como nos ven los clientes una palabra similar aunque no igual podría ser reputación no hay mejores productos hay percepciones en las mentes de los clientes la creencia del cliente será lo que imperará a la hora de tomar sus decisiones por esta razón tratemos de crear percepciones positivas y de valor en relación a nuestros productos y la empresa 5 la ley de la concentración intentemos que el consumidor asocie una palabra una imagen o un color a nuestra marca por ejemplo cuando escuchamos just do it sabemos de inmediato que estamos hablando de nike cuando nos hablan de aplicaciones para comunicarnos y nos muestran el color verde enseguida lo relacionamos con el whatsapp de eso se trata relacionar la marca con algo que nos identifique 6 ley de la exclusividad ser único insustituible y diferente te hace exclusivo cuando tienes un producto o un servicio exclusivo dominas el mercado trabaja para ser extraordinario 7 la ley de la escalera entiende siempre cuál es el escalón que ocupas en la mente del cliente ser realista con esto porque de ello va a depender que lleves a cabo una estrategia de marketing u otra si por ejemplo comienzas a vender ropa deportiva evidentemente no estás en la misma liga que adidas y por lo tanto tu estrategia inicial deberá ser diferente a la de una gran compañía que lleva muchos años en el sector 8 la ley de la dualidad normalmente a la larga cada mercado termina siendo disputado principalmente por dos grandes participantes esto implica que cada vez que sacamos un producto tendremos una competencia directa para sobreponernos a esto deberemos ser capaces de crear una estrategia de marketing mejor que la competencia e intentar abrir océanos azules que nos permitan innovar crear y diseñar mejor que los demás 9 la ley de lo opuesto cuando no puede ser la empresa líder primero debes identificar el punto fuerte de la que si lo es y a partir de aquí presentar al consumidor o al cliente lo opuesto la idea es tratar de diferenciarte en lugar de intentar mejorar su producto estrella 10 la ley de la división no hace falta que seamos los líderes en todas las categorías en las que ofrecemos productos a veces dividir nuestros productos o servicios en más categorías puede hacer que nos posicionemos como los mejores en esa nueva categoría que hemos creado 11 la ley de la perspectiva toda estrategia de marketing requiere de un tiempo para comprobar su efectividad y poder sacar conclusiones relevantes y con fundamento realicemos las estrategias de marketing con una visión de largo plazo porque solamente con esta perspectiva podremos hacer una buena evaluación del proceso entero 12 la ley de la extensión de línea cuidado con la obsesión que existe en algunas empresas por extender la línea de productos con el objetivo de incrementar los ingresos cuando dominamos un sector estudiemos muy bien si realmente vale la pena querer abarcar más de la cuenta si existe oportunidad de negocio aprovechémosla pero que el ansia y la obsesión por querer facturar más no nos haga ver cosas donde realmente no las hay 13 la ley del sacrificio el éxito reside en la concentración de un nicho concreto esto implica sacrificar o rechazar otros vendría a ser algo así como aquella famosa frase que nos regaló steve jobs que decía hay que decir que no a mil cosas para estar seguro de que no te estás equivocando o que intentas abarcar demasiado 14 la ley de los atributos piensa que para cada categoría de productos hay otra de contraria que es igual o más efectiva la estrategia de marketing será fundamental para potenciar esta categoría alternativa 15 la ley de la sinceridad escuchemos a los consumidores esto no significa que nos tengan que decir lo que quieren ya que como dijo henry ford si él lo hubiese preguntado a la gente por lo que querían le habrían dicho que les gustaría tener un caballo más rápido lo que se pretende transmitir aquí es que escuchemos a los clientes cuando tengan una opinión negativa sobre un producto porque de una queja siempre podemos sacar algo positivo y seguramente nos será de ayuda para mejorar y crear algo todavía más potente 16 la ley de la singularidad no todas las estrategias de marketing funcionan igual para todos los productos todas las empresas o todos los nichos de mercado lo que es efectivo para mí puede que no lo sea para ti esto implica que más que copiar las estrategias de marketing de los demás tendremos que probar y ver qué es lo que mejor nos funciona en nuestro negocio 17 ley de lo impredecible dejémonos de tratar de predecir el futuro y de hacer suposiciones deberemos ser flexibles y estar preparados para lo que pueda ser porque el futuro es impredecible y una estrategia de marketing rígida será sinónimo de fracaso nos adaptaremos a las circunstancias 18 ley del éxito también se puede morir de éxito cuando el ego y la arrogancia comienzan a dominar tu vida estás perdido un éxito mal gestionado puede llevar al fracaso total en el corto plazo nos podrá parecer que es imposible que nos vaya mal pero las cosas siempre se terminan poniendo en su lugar no caigamos en este error y continuemos trabajando y haciendo las cosas bien para conservar el estatus o la posición que hemos conseguido 19 la ley del fracaso la estrategia de marketing también puede fracasar como todo el problema no es fracasar sino no ver en qué estás fallando una estrategia de marketing que no funciona puede ser algo súper positivo si conseguimos identificar los puntos que están fallando y por qué no está funcionando 20 ley de la nota sensacionalista esto lo hacía muy bien steve jobs este hombre era un sensacionalista cada vez que presentaba un producto conseguía captar la atención de absolutamente todo el mundo salía al escenario y solamente con la puesta en escena y sus explicaciones conseguía vender millones de dispositivos a través del sensacionalismo podemos presentar al cliente una situación que realmente no existe o que es diferente a cómo la planteamos 21 ley de la aceleración no nos focalicemos en las modas sino en las tendencias una tendencia es un movimiento generalizado de largo plazo si nos podemos subir al carro de una tendencia y hacemos las cosas bien seguramente tendremos mucho éxito y 22 ley de los recursos nos guste o no los recursos de los que dispongamos nos permitirán abarcar más o menos con más dinero podemos realizar campañas de marketing mayores cuando además tenemos los conocimientos y sabemos lo que hacemos esto se convierte en algo brutal cuando no sabemos lo que hacemos tener más dinero simplemente nos llevará a tirarlo o desaprovecharlo bueno pues estas han sido las 22 leyes un poco adaptadas a nuestros tiempos del marketing la verdad es que es algo a lo que pienso que le tendríamos que prestar un poco más de atención que la que le prestamos normalmente yo por ejemplo al principio y hablo ya de hace algunos años me pensaba que el hecho de vender era algo sencillo que la cosa estaba en simplemente crear un buen producto y que a partir de aquí se vendería como churros porque sería la hostia la cosa está en que la hostia existe pero es la que te pegas cuando pretendes crear un negocio con esta mentalidad que al fin y al cabo se tiene por puro desconocimiento para mí el marketing y más concretamente el marketing digital es un arte y es algo que tenemos la obligación de dominar este tipo de libros o mejor dicho este tipo de audios o de vídeos adaptados a nuestros días pienso que son una herramienta muy potente para comenzar a desarrollar el carácter y la mentalidad correcta que se requieren para crear un negocio al fin y al cabo uno de los objetivos principales es poder aprender de los errores que otras personas ya cometieron en el pasado y bueno ya para terminar y hablando de aprendizaje recomiendo que estéis muy atentos y atentas a las redes sociales de lecturas millonarias porque en las próximas dos o tres semanas vamos a lanzar algo brutal hemos creado aquello que a mí me hubiese gustado tener cuando decidí cambiar mi vida de manera radical hace ya bastantes años de momento sólo os digo que estéis atentos a los próximos vídeos a la cuenta de instagram etcétera porque en algún momento daremos la noticia y será algo limitado mucha pero que mucha atención muy bien gente pues ahora sí que terminamos muchas gracias por estar aquí y recuerda que educarte es la mejor inversión que harás en la vida un saludo y hasta el próximo libro